Ni una ofensa más. China ha reaccionado contundentemente a la última provocación de Washington al recibir a la líder taiwanesa Tsai Ing-wen en suelo estadounidense, y dejó claro que no va a permitir injerencia extranjera en sus asuntos internos con la isla rebelde. Luego de ratificar su postura de conformar una sola China con dos sistemas económicos, el gigante asiático desplegó una muestra de su arsenal militar en el estrecho de Taiwán para demostrar su poderío y evidenciar que defenderán su territorio con todo lo que tienen. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El gobierno chino ya está perdiendo la paciencia con el número de veces que funcionarios estadounidenses han pisoteado los acuerdos diplomáticos del respecto a su integridad territorial. La más reciente fue el recibimiento que hizo el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso Kevin McCarthy a la líder taiwanesa en California. A pesar de las quejas de Pekín sobre esta afrenta al reconocimiento de una sola China, el alto funcionario no solo recibió a la líder de la isla rebelde, sino que amenazó con seguir vendiendo armas para que se defienda de un eventual ataque chino y continuar el apoyo a los movimientos separatistas. La ofensa no pasó inadvertida para el gobierno de Xi Jinping, que de forma inmediata ordenó la realización de ejercicios militares en los alrededores del Estrecho de Taiwán para desplegar su poderío y demostrar que defenderán su territorio hasta las últimas consecuencias. El Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Chino indicó el pasado fin de semana una serie de ejercicios militares a gran escala alrededor de la isla china de Taiwán, los cuales se producen como una reacción de Pekín a la nueva ofensiva estadounidense. El nuevo despliegue del poderío militar chino está midiendo las capacidades de movilización por mar y por aire desde la China continental hasta su isla, los cuales se desarrollaron por dos días consecutivos con diferentes simulacros de acción simultánea. El coronel Xi Yi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental, declaró que el objetivo de estos ejercicios militares tiene como prioridad ensayar la capacidad de tomar control marítimo, control aéreo y control de información bajo el apoyo del sistema de combate conjunto. Estos ejercicios se llevaron a cabo al norte y sur de la isla, a lo largo del espacio aéreo de la misma. El despliegue se realizó tomando como principal eje de movilización la provincia de Fujian, la más cercana a Taiwán desde la China continental. En el simulacro participaron destructores navales, lanchas rápidas de misiles guiados de la marina china y cazas, bombarderos, aviones de reabastecimiento de combustible y otros tipos de aviones de la Fuerza Aérea China. Los ejercicios navales estuvieron encabezados por el portaaviones Chandong, uno de los más grandes y modernos de la Armada China y totalmente fabricado en la potencia asiática. Su amplia capacidad de combate aéreo y naval lo convierte en el señor de las aguas en la zona. Otro de los navíos que infunde respeto en las costas chinas es la fragata tipo 054A que se sumó a estos ejercicios militares de mar y aire. Esta embarcación que dispara misiles guiados superficie aire también está equipada con lanzatorpedos y misiles antibuque. En las aguas del Estrecho de Taiwán también maniobraron los buques de la clase Houbei tipo 022, también categorizados como lanchas rápidas lanzamisiles. Son embarcaciones de ataque rápido capaces de transportar hasta dos misiles guiados cada una. La movilización aérea estuvo guiada por los cazas Chengdu J-20, también conocido como el Dragón Poderoso. Esta aeronave tiene un poderío que la hace figurar en el selecto grupo de los cazas al estilo F-22 y F-35 estadounidense o el Sukhoi Su-7 ruso. También se movilizaron los cazas Zhenyang J-31, un avión caza un poco más pequeño que los Chengdu J-20 capaces de volar a grandes velocidades para interceptar bombarderos y con altísima maniobrabilidad. Es un avión de combate de quinta generación. Junto a ellos, algunos aviones bombarderos y de recarga de combustible acompañaron a estos aviones de combate en las maniobras militares. Una de las dudas del éxito ante una eventual toma forzosa de la isla es precisamente el reabastecimiento de carburantes. Desde tierra firme también hubo movimientos de los lanzamisiles PHL-03, que dispara cohetes propulsado motores de combustible sólido de 300 milímetros. Los proyectiles de este artefacto pueden viajar a unos 180 kilómetros de distancia, unos 50 más de la zona más cercana entre China y Taiwán. El armamento desplegado por China en estos ejercicios, en el estrecho de Taiwán, es uno de los más modernos de los que posee la nación asiática, pero también es conocido el rápido desarrollo armamentístico del país que tiene algunos haces bajo la manga y en situación de prueba. Cuando se hizo pública la visita de Tsai Ing-wen a Estados Unidos y que sería recibida por funcionarios de ese país, desde Washington quisieron restar importancia al asunto, indicando que China no debería exagerar sobre este tema. El secretario adjunto del Departamento de Estado estadounidense para Asia y el Pacífico, Daniel Krittenbrink, dijo que la escala de Tsai no debería perturbar a Pekín porque ya ha parado siete veces en el país. Lo que no entendió es que es la primera visita después de que el gobierno de Biden violenta diplomáticamente la soberanía de China. El coronel chino, Ji Yi, dijo que los nuevos ejercicios militares sobre Taiwán tienen un compromiso principal, ensayar la capacidad de tomar control marítimo, control aéreo y control de información bajo el apoyo del sistema de combate conjunto. Dejó claro que las maniobras son una advertencia seria contra las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán, que actúan junto a fuerzas y provocaciones externas, por lo que es necesario realizar esta acción para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Recientemente, cuando el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitaron China, el presidente Xi Jinping le envió un mensaje firme a Occidente sobre la situación de Taiwán. El líder chino dijo que cualquiera que espere que China ceda en la cuestión de Taiwán se hace ilusiones y solo se dispara en el pie. Las declaraciones del mandatario tenían una clara referencia a las provocaciones estadounidenses y a la constante injerencia en sus asuntos internos. China sigue impulsando la reagrupación pacífica de Taiwán a su territorio bajo la visión de un país, dos sistemas. Pero las constantes provocaciones de Estados Unidos y la venta de armas a la isla puede resultar el detonante de otro conflicto bélico, Malé en Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande en cuenta de que otra vez voy a esperar. Y estaba en cuenta de que, por ejemplo, me despido, se volvemos en google, Y estaba en cuenta de que no me he visto en el que me dejó en la descripción. Y estaba en cuenta de que otro video estaba en cuenta de que me gustó a mi wanna. Pero, a mi esposo. Gracias.